ahora sí amigos vamos a entrar aquí a los files a las parcelas de aquí de de moore park california donde viene a trabajar mucha raza de michoacán y de todo méxico pero no más amigos que chula se ve no más y pero amigos que chula se ve pegar y no más Que chula tierra Pero no más amigos, que chulada De paisaje andamos ahora Aquí andamos por los sembradíos de De camarillo Que bonita naturaleza Que bonito es lo bonito Hola amigos, como están Miren nomás Andamos acá Entre pura naturaleza Bien perrona, miren Miren nomás que chulada Andamos entre Puro sembradíos de limón Acá andamos acá para Para camarillo Miren nomás que bonito paisaje Miren nomás que bonito camino Miren nomás estos arbolones Miren nomás amigos, que chulada Aquí ando ahora con la prieta Y con el mosco Y ahorita Lo vamos a volar A ver como se mira desde el cielo Ahorita van a ver Ahora si Vamos a grabar Yer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué chulada de florecitas! Miren. Miren nomás, qué bonito planteo. ¡Qué chulada! Miren nomás esta. ¡Qué hermosura! Miren. Bonita, bonitas. Miren nomás los arbolotes. Miren. 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 Que bonito se mira para acá Al lado derecho Los árboles chiquitos Son árboles de naranjas Bueno amigos Ya miraron que chula está por acá Por estos rumbos De pura naturaleza Ahí los miro Saludazos Adiós 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 Adiós